Entonces esto es Perú, no usamos al Teplase o se usa poco al 2010 probablemente. Y en Estados Unidos, del 2010 al 2013, todos los casos 60.000 tuvieron estrogues quémicos, que hace 15.000 pacientes por año, bastante, aunque la población de Estados Unidos es 10 veces mayor. 40.000 fueron muestras de estudio y de esos 40.000 solo 6% recibieron Teplase, muy probablemente porque llegaron tiempo después, no llegaron en el tiempo. Ojo, en esta época era solo 3 horas. Pero miren, hace 53 pacientes por mes le indican el Teplase, en todo Estados Unidos. Y acá ¿cuántos? Van, es de 1, ¿cuántos van de? Ya 6 meses casi. ¿Tú has visto 1? Ya, 1. ¿De cuántos hay acá? Entonces eso depende del que el paciente no llega. Probablemente, vamos a mencionar algunas cosas que sí dependen del paciente, pero no directamente. Pero lo demás depende de los médicos que atienden a tal paciente. Y este es un reporte de acá, también de la Almenara. Después de la Almenara tiene su unidad de stroke. Y ellos reportaron esto del 2003 a 2009. Cuatro casos por año de uso de Teplase. Los evaluaron con la escala NIS. ¿Y qué encontraron? Los pacientes, mira, se demoran dos horas en llegar a emergencia en promedio. Entonces sí tienen chance de poder dar el Teplase, ¿no? Y el intervalo, puerta-aguja, de 72 minutos. ¿Qué es puerta-aguja? Desde que llega emergencia hasta que le infunden el Alteplase. Eso también es importante. Esto no debe ser, según las guías actuales, bueno, no debe ser mayor de una hora. Y miren la respuesta. A las 24 horas un NIS, bueno, si quieren detalles de esto pueden googlearlo. Pero es una escala que son varios parámetros dependiendo del compromiso neurológico que tiene. Mayor NIS es mayor severidad, ¿no? Entonces acá tenía un NIS, dos, uno. Lo busqué en el artículo, no dicen el NIS basal. Pero miren la disminución, ¿no? A la semana ya bajó a la mitad. Y a los tres meses, más de la mitad, ¿no? Y miren, 50% recuperaron por completo. A los tres meses. Sí sirve. Y miren las complicaciones. Solo uno de 23 es poco versus todo el beneficio que van a ganar, ¿no? Un 50% de beneficio. Efectivamente, ¿cuándo fue el, Marianela, el autrombolisis que viste en hace bistémico? Ah. Julio. Ya. Yo tengo un reporte de noviembre del doctor Erwin Lacerna, emergenciólogo, que ha hecho uno en noviembre. Y él me dijo que hicieron dos el año pasado. Entonces estamos a dos por año. Es bueno eso. En la amenaza son cuatro por año. Lo que me dijo el doctor Lacerna es que el CIS le dio el alteplase. Entonces ni siquiera van a perder tiempo por eso porque sí cuesta caro, ¿no? Dos mil quinientos sobre el ampolle. Pero tampoco deben ser, si el paciente no hay en el CIS acá o no tiene CIS, darle la posibilidad, ¿no? Mire, se debe indicar esto. No hay en el hospital CIS acabado. Cuesta tanto. Podrá hacerlo. El beneficio sea este riesgo ese que el paciente o el familiar decide. La granussión de la vida. Te está Slунja. Sé que si se ve la gentewardena.